un momento de poseguiendo de training como puedo plantearme esto por un lado tenemos el de Tundelrago el de Evil Eye y el de Raikar y también el Super Heavy Samura y por el otro lado tenemos literalmente ya he dicho los 4D o sea, Tundelrago, Super Heavy Samurai Evil Eye y cosas y mis queridos trivigados ¿cómo me lo planteo? ¿qué me dices Botella? que debería dejarle que debería enfocarme en el Tundelrago ah, ya veo la cinta esa mamada ahora regresamos al video ¿qué me cuentan? yo soy Kubo ¿qué tal está? yo soy ¿qué me cuentan? yo soy su clínico Tundelra Tren bienvenido ser bienvenidos a MasterDuel perdón que se previsto así un poco randomizer que acabo de hacer estaba decidiendo que utilizaría y obviamente me voy a quitar el Tundelrago Tren ¿por qué el Tundelrago? respuesta fácil mi querido suscriptor genérico de Stun literalmente el objetivo de este va a ser literalmente ser ¡cáncer! y encima de eso eso me me llama poner una miniatura de Seto Kai va literalmente con Tundelrago porque siendo honesto fue el primero en jugar Tundelrago y todo Yu-Gi-Oh o sea los primeros Tundelrago fue Seto Kai porque los jugó ya el resto ya es cosa de Konami o sea Konami fue quien explotó hasta hacer el cáncer que es en la actualidad aunque literalmente no es un de meta el motivo por el cual el Tundelrago no es meta es simplemente por el hecho de seamos honestos el objetivo del Tundelrago es como dije antes pasarse mucho en controlar el adversario primer turno afecta de esta carta ahora afecta el Tundelrago de esta carta agrego puedo agregar otro Tundelrago Tundelrago del mismo de la mano agrego la polinización y agrego la carta Edden y ok normal esto corto boca abajo finalista se mara que se lo tengo un salatón del Tundelrago donde estés ok las dos las tengo en la mano descartado así que así que que yo te voy a dejar negado Niquit oh tenía Taisha como éste está negado utilizo Taisha y como utiliza la Taisha vamos a ver qué va a hacer puede escoger a su Moji y tirar el enchiciado o puede ir directamente por una varonesa perdería el robo gratis y la agregada del enchiciado qué harás campeón esto es una decisión importante porque haría feliz aunque también puede hacer la acción 3 que se me olvidó mencionar acaba de descartar a lo que viene siendo al Tenji Spirit como tiene un token ahorita el token se considera un monstruo sin embargo el problema de eso sería que al final escogí la acción de paronesa 1200 daño de sprint alta y me la negra porque se con esta pues me la negra al instante el de la misma no gasto el efecto de baloniza para regal sino el efecto de un carlo de gray que tenía en la mano sacado del juego negado y no clica la carta de de free patch world serían 850 más cosa 3000 más lo 1200 que he perdido literalmente casi 3000 de vida para perder que problema tiene que baraja las cartas que están fuera del juego ya tenía en la mano en ton de trago i don that osea que literalmente como dicen que estaba en parte videado porque no tenía forma de bajar ningún montón de raro mi mano era decente pero literalmente al no tener forma para hacer alguna movida directamente está un punto muerto seguro me preguntarán por qué no estoy jugando este evento en mi switch como suele hacer ahorita literalmente desde el mal seré honesto con ustedes desde precisamente el mal es la switch mía me ha estado extraña no está dañada eso es algo que he confirmado pero por alguna extraña eso obviamente no lo puedo aprender lo raro de esto muy perficio el alo tú fuera después la otra fuera y por red to fícil va a tomar te haría porque eso no tenía forma para utilizarlo porque esto solamente funciona tenemos un cosa tenemos un del rull el cosa denger o sea lo que se va a enfocar es dejarme un campo como los darware son cosas son fusión significa que este será fusión me ha dejado otro est un es un Gracias. Gracias. Vienta, busque campo. Vuelve al Vienta y se devuelve en vulgar espejo. Acaba de descartar el SNOM y sigue buscando. Reserva el primer Vienta y luego baja. Aquí tiene una carta. Grasa. Oh, es lindo. O sea, esta es la que yo pensaba. ¿Por qué? 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 No. ¿Por qué? Es raro que alguien que tiene para hacer fusiones, literalmente escoja la opción Lean, osea, porque el deck tiene fusiones, no nos engañemos Lo va a invocar otra Genial, y con ese nivel de fibra lo contrario, es genial Ok, here we go again Ya te voy a refactor del campo, allende Bien Technique Este Partners El Day El error El error El error mm Cuatro cartas, devuelve a tres Un tope el depra De sus cuatro cartas ha sacado otro campo O sea que va a activar normalmente el efecto del campo Descartando una carta y obviamente busca Pi grande Puede quedar pie grande a destruir la carta Pero es su carta, así que no es como que digamos Acá es una gran cosa Otra carta afuera Se envía el último de los querulis Y se envía un pie Y vuelve a invocar otra vez Si puede ser, a invocar la de mi materia Gana trescientos puntos de ataque O sea, ahorita tiene Digamos que Nisi Nisi Ha comienza Dall het aero Quintan Claro En el Que Er 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 Er